¿Qué pasa con las napas? La decisión de poder realizar una obra importante, si puede ser para todos los barrios altos mejor, hoy lo pedimos para el barrio Nuestras Malvinas. Tenemos 47 manzanas de las cuales algunas ya logramos que tengan cloacas con el tema del PROMEBA y ahora le estamos pidiendo a la gobernadora que nos reciba este pedido de todas las manzanas que quieren acceder a tener este servicio. No pedimos que lo paguen completamente, hemos hablado con los vecinos de que si hay que aportar lo van a aportar, pero bueno, hoy hay créditos, hay posibilidades, hay en OSA, en Buenos Aires, el gobierno nacional habla de los lugares que deben tener cloacas, entonces nosotros nos sumamos a ese pedido, a que haya cloacas en el barrio Nuestras Malvinas. Bueno, la idea es trasladar esto a la gobernadora en principio, pero es la firma de cada vecino. Es la firma, y lo hicimos así, cada manzana eligió una persona que es un poco el representante, esa persona anotó el lote, número de documento, nombre de cada vecino y le explicó, esto es para hacer un pedido de cloacas. ¿Usted estaría a favor de que si hay que poner algo de dinero ponerlo? Obviamente que después nos tenemos que sentar si hay una cuota, porque es el barrio Nuestras Malvinas. ¿Quién puede más y quién puede menos? Exactamente, pero lo que queremos es lograrlo, porque aparte después de eso viene el cordón cuneta, viene el pavimento, y hay gente que como te decía fuera de cámara, tiene letrinas, la letrina para los que no saben, es un pozo donde la gente puede defecar a lo mejor en un balde y después tirar ahí, uno parece que lo hacen porque tienen ganas de vivir así, te aseguro que nadie tiene ganas de vivir así, están olvidados, hay gente que está fuera del sistema, están denunciados, ni provincia, ni municipalidad, ni nación ha hecho absolutamente nada, pero este es un paso importante, porque al tener cloacas ya podés salir a armarle un baño a esa persona y conectarla a la red.